Ahora que el volcán Popocatépetl mantiene su actividad, queda el cuestionamiento sobre qué otros lugares podrían ser un foco de riesgos, es posible que surjan nuevos volcanes y si alguna montaña podría activarse. De acuerdo con Gerardo Carrasco Núñez, investigador titular del Centro de Geosciencias de la UNAM Campus Juriquilla, los volcanes tienen una actividad independiente pese a estar en campos volcánicos y hay más de 3.000 en todo nuestro territorio, pese a que no todos están activos. En un periodo de 200 a 300 años podrían surgir pequeños volcanes, sobre todo en en lugares de Guanajuato y Michoacán, ya que el centro del país es provincia volcánica. De hecho, Querétaro también fue tierra de volcanes, pero actualmente ya están dormidos. Por ejemplo, Amealco tiene alrededor de 3 a 4 millones de años, o sea, no son miles o cientos de miles, sino millones. El Zamorano tiene alrededor de 10 millones de años, Cimatario tiene como entre 2 a 3 millones. O sea, esos volcanes son bastante antiguos y podemos decir que se encuentran extintos. Otros que se encuentran extintos por su antigüedad son los de la Malinche o el Nevado de Toluca. Con imágenes de Gustavo Guerrero, informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.